nuevamente estamos en presencia de nuestra nutricionista de confianza silenarte a quien nos acompaña como todos los miércoles y bienvenida como están bien como están bien bien la alergia nos tiene mal a todos disculpen la voz nasal pero bueno estoy a full con la alergia tremendo y después de dos días y medio intenso de viento la verdad es que no hay cuerpo que resista en silvi un tema que había quedado pendiente la última vez que estuviste aquí por banda ancha tiene que ver con la parte de suplementos suplementos en general cualquiera puede tomar cualquier suplemento hay divisiones hay aquellos que aportan nutricionalmente hay aquellos que sirven exclusivamente para de para suplementar a deportistas cómo es la cuestión bien hoy nos vamos a hablar puntualmente de los suplementos para deportistas vamos a dejar abierto la suplementación nutricional que esa es la diferencia porque a ver los suplementos como bien dice la palabra deben ser suplementos complementos de una alimentación bien o sea mi alimentación tiene que ser medianamente completa cubrir todos los requerimientos y los nutrientes pero bueno yo me puedo ayudar y complementar con esto es con este tipo de suplementos están los nutricionales como algunos ejemplos viste el colágeno los probióticos el magnesio ahora lo usan mucho bueno eso serían los nutricionales ahora yéndolo a lo que nos interesa hoy que son los suplementos deportivos sí que como bien dice la palabra es un complemento para las personas que realizan algún tipo de deporte ya sea de alto rendimiento que generalmente se suplementan o una persona que regularmente hace alguna actividad física ya sea un deporte y lo complementa con gimnasio o hace dos disciplinas les ayuda un montón suplementarse con este tipo de este de suplementos como son la creatina y la proteína que es lo que comúnmente se toma en este como suplementos la proteína por ahí está un poquito es un poquito más conocida porque vemos gente que te hace todo tipo de preparaciones utilizando la proteína en polvo siempre hablando de deporte o cualquiera lo puede con no como te digo pues los deportistas generalmente la consumen más allá que tiene una alimentación súper completa en proteínas pero bueno se ayudan un poco con la proteína en polvo pero una persona que regularmente va al gimnasio o hace alguna actividad física puede complementar porque porque generalmente con la alimentación no llegamos al requerimiento diario de proteínas si entonces yo empiezo a ver o a notar que si yo entreno todos los días me cuesta recuperarme muscularmente entre un entrenamiento y otro puedo tener ser propenso a lesiones y eso es por por falta de proteínas entonces me ayudo con esta proteína en polvo entonces no necesariamente tengo que ser deportista pero si hago alguna actividad frecuente y continuada de este muscularmente puedo ayudarme con un suplemento de proteína en polvo pero hablando un poco de la creatina que es lo que viste que está como de moda que es la creatina la creatina generalmente nosotros la tenemos en el cuerpo naturalmente en los músculos si yo además consumo creatina estoy haciendo un depósito aún mayor de creatina en mis músculos entonces la función principal que tiene la creatina es como darme mayor rendimiento entonces yo voy a notar que si hago actividad física todos los días o voy al gimnasio puedo empezar a levantar más peso si a que entre un entrenamiento y otro yo no tengo fatiga muscular si entonces a eso ayuda a la creatina generando un depósito que es la diferencia con la proteína que yo a la creatina tengo que consumir todos los días entrene o no entrene si para generar ese depósito diferente la proteína la proteína que la puedo consumir solamente después de entrenar bien así pero bueno la creatina tiene como múltiples funciones las más conocidas son estas ayudan a la recuperación muscular a la potencia al rendimiento pero además está comprobado científicamente que la creatina me ayuda por ejemplo a nivel neuronal si me disminuye la fatiga mental me aumenta el rendimiento este cognitivo si también ayuda a tener una glucemia como bastante estable entonces eso es muy bueno a colabora con la evita a evitar los picos de los picos de lucemia es buenísima entonces bueno por eso también es muy consumida también tiene este ayuda mucho a la al sistema cardiovascular si a disminuir triglicéridos a disminuir colesterol o sea es bastante buena la creatina o sea que más allá de que ahora estamos hablando de suplementación para deportistas alguien que quizás no es porque no sé va a jugar o juega tenis dos veces a la semana puede hacerlo puede suplementar salga caminar no sé esto está indicado para alguna edad específica la creatina se puede consumir este cualquier persona habitualmente habitualmente como te digo nosotros naturalmente la tenemos a la creatina en el cuerpo puedo ayudarme con comida hay una placa y donde dice los alimentos que más creatina tienen que generalmente hemos hablado son las carnes rojas blancas si los huevos la leche todo eso tiene proteína creatina entonces yo consumiendo eso y además le agrego el suplemento ando por andar bien andar re bien y la creatina si a ver los suplementos se recomiendan siempre en personas ya mayores de 15 años por ejemplo y siempre toda suplementación tiene que ser indicada y guiada por un profesional ya sea un médico un nutricionista porque hay medidas que hay que tomar como dosis dosis entonces no puedo tomar yo lo que a mí se me ocurre o me parezca yo tengo que tener una dosis planificada y calculada según mi edad según la actividad física que hago según el momento biológico porque hay suplementos no en este caso deportivos pero los suplementos nutricionales hay momentos biológicos como el hierro el calcio que en embarazadas en niños se tiene que suplementar y hay una dosis específica entonces tiene que estar indicado si bien profesional eso siempre aclaró estas cosas hay que hacer las acompañadas y en el en el mundo del mercado porque seguramente la pregunta que muchos se deben estar haciendo en sus casas tiene que haber digo hay marcas que sirven más o que tiene que tener no sé la lista de ingredientes que tiene digamos o tengo que tener en cuenta yo para comprar una buena bien bueno a ver marcas hay miles de suplementos deportivos están las marcas nacionales que hay unas muy buenas y están las internacionales que como siempre lo que varía es el precio las importadas siempre son más caras pero bueno en general lo que me tengo que fijar por eso digo que siempre tiene que estar guiado con un profesional y en este caso los nutricionistas sabemos las cantidades recomendadas para cada etapa biológico para cada edad y según requerimiento nutricional de la persona entonces podemos recomendar determinadas marcas o determinados suplementos que tengan la cantidad indicada para esa persona bien si por eso digo que siempre tiene que ser guiada pero bueno hay muchas marcas y en cuanto a este suplementos nutricionales de vitaminas y minerales viste que es lo más como tomate el complejo de vitamina bueno hay que fijarse qué dosis tiene de cada nutriente si bien porque son muchas vitaminas y muchos minerales y por ahí son dosis muy bajas y quizás no sirve claro entonces bueno hay que hay que ver bien hay que consumir pero bueno en proteínas hay varias hay diferentes tipos de proteínas si las más recomendables son las que se digieren más rápido así que generalmente son las hidrolizadas que se les llaman bien son más caras no importa o sea he visto que viene no conozco mucho del tema pero vienen proteínas veganas eso iba a decir hay diferentes tipos de proteínas que antes las proteínas son del suero de la leche bien así pero para estas personas que no consumen nada hemos hablado del reino animal vienen proteínas que derivan de las legumbres entonces vienen proteínas de arvejas por ejemplo no dejan de ser proteínas pero están adaptadas a la situación alimentaria no tiene que ver con que uno sea mejor que otros y ovaría a ver hemos dicho que siempre las proteínas animales se dijeron mejor pero sirven bastante para estas personas que no consumen nada del reino animal estas proteínas que derivan de las legumbres por supuesto siempre aparte una alimentación súper bien pleta para llegar al requerimiento de proteínas hay algo que pasa digo que ahora en esto de que las redes sociales están te educan te instruyen muchas veces y hay gente que está abierta a recibir todo ese tipo de información vemos mucha gente que dice yo desayuno este con esto estoy joya proteína no sé huevo vainilla limón y al horno esto está bien está mal digo tiene alguna contraindicación o no cada persona tiene un requerimiento como como hemos hablado de en este caso de proteínas yo tengo que calcular los gramos de proteínas por kilo de parte de peso de esa persona entonces no va a ser lo mismo lo que yo necesito que peso 50 kilos a una persona que a un varón por ejemplo que pesa 70 el requerimiento distinto entonces va a aumentar en los gramos de proteínas diarias que necesito lo que tienen los suplementos de proteínas para darte una idea es que en cada scoop que se llama que es la medida que trae son 25 gramos entonces si yo me tomo eso una vez al día ya me aseguro 25 gramos de proteína pero todo lo demás si por ejemplo en mi caso que peso 50 kilos yo necesito alrededor de 70 gramos de proteína 25 me los puedo cubrir con el scoop de proteína en polvo pero los demás lo tengo que hacer con la alimentación igual entonces tengo que comer determinada cantidad de huevos por día mi pedazo de carne y así hasta llegar al requerimiento entonces por eso te digo esos vídeos ayudan ayudan mucho sabes que las ideas de recetas en eso sí ayudan pero no en el requerimiento que yo voy a necesitar la medida porque uno ve que agarran la palita y listo y creen que con eso ya cubren las proteínas diarias no eso tiene que estar como te digo calculado por un profesional para la persona específica y decirte yo tenés que tomarte si el suplemento de proteínas pero además tenés que comer esta cantidad de huevo esta cantidad de leche y para llegar al requerimiento tuyo diario de proteínas bien hay gente que no puede consumir este tipo de elementos hay gente que si son las personas que por ejemplo tienen problemas renales sí o problemas hepáticos del hígado generalmente no pueden suplementarse con este tipo de suplementos porque bueno cargan aún más el riñón el hígado y entre que no funciona bien si yo lo cargo con proteína es contraproducente entonces bueno por eso siempre digo antes consultar porque si tengo alguno de estos tipos de problemas no podría consumir suplementos de este tipo bien qué me decís de la gente que ocupa muchas veces la proteína como parte de lo que sería la harina digamos para hacer panificaciones que dulce bueno en esto hay muchas recetas que se pueden utilizar se puede utilizar la proteína en polvo hacer panqueques pan que hacen panes sin gluten digamos y utilizar la proteína es otra forma de tomarla viste que lo típico es el batido sí con leche o con agua y lo tomó pero bueno si vos lo combinas con otros alimentos estamos haciéndolo para que uno lo consuma diferente y no se canse del batido y estar consumiendo la proteína en polvo lo que sí quiero dejar claro es que estos suplementos no tienen que ser utilizados para reemplazar alimentos si esto es un complemento o sea yo tomo proteína en polvo o creatina pero además tengo que tener mi alimentación con alimentos reales si no pueden reemplazar alimentos no me ayudan a mejorar o curarme de alguna enfermedad o sea no tienen que ser tomados no sustituyen comida ni son tan poco medicamentos claro entonces eso lo tengo que tener claro porque es una ayuda es una ayuda a una alimentación que ya tiene que ser completa y variada esto me ayuda a este a estar en mejor rendimiento físico a aumentar masa muscular inclusive las proteínas ayudan también a personas que quieran bajar de peso porque lo que tienen las proteínas de que te dan mucha saciedad a bien entonces ayudaba bastante en una dieta para bajar de peso al déficit calórico o sea yo me tomo un batido no no reemplazo una comida puedo a veces a ayudarme bueno si estoy apurada y no pude hacerme el almuerzo tomar por ahí consumir eso que consumir otra cosa de claro entonces me ayuda a saciarme y me puede ir ayudando a bajar de peso o a mantenerme en un peso si el este los suplementos de proteínas pero bueno como digo no reemplazan una una comida bien si eso eso es importante saber otra pregunta importante que seguramente muchos se hacen hay o sea en la proteína por ahí no porque bueno la consumí sigo no sé en algún batido después de un entreno como complemento también de desayuno de merienda ahora qué pasa con la creatina hay un momento del día en el que porque viste que muchos suplementos ya después lo vamos a ver con los nutricionales que se lo suelen recomendar proteínas sin tener que estar en ayuno bien es así o no la creatina generalmente es buena consumirla como 30 minutos una hora antes de ir a entrenar bien si igualmente como esto que decía si yo la consumo todos los días genera un depósito entonces cada vez que yo vaya a hacer un ejercicio ya sea en la mañana en cualquier momento del día voy a tener la energía y la fuerza para para ese ejercicio pero bueno se recomienda como como es a una horita antes de ir a entrenar la creatina es un polvito también que se diluye en agua y se toma no tiene gusto no no nada o sea es como si tomara agua si más blanca así que no hay problema pero bueno por ahí mucha gente la toma en la mañana también no no pasa nada pero se recomienda una horita antes de ir a entrenar y otro capítulo aparte son los suplementos nutricionales somos hablar pues es interesante hay varios muchos infinidad o sea cada persona que nos encontraste o cada experto tiene un manual de que está tomando algo si algo para hay que saber para qué claro y es un bombardeo de información que aquella persona que está buscando explorar sobre esto se encuentra con no sé mil quinientos opiniones opciones también y todos te dicen te ayuda esto toma esto porque esto te ayuda bueno vamos a ver en una próxima este en un próximo programa esto algunos como para ir sabiendo porque bueno también hay momentos determinados para tomarlos a esos suplementos entonces y para saber específicamente si me dicen toma colágeno toma magnesio para que si es bueno saberlo para bueno la gente está informada y sepa que hay nutrientes que se pueden incorporar además de la alimentación con suplementos y hay un tema porque en el caso de los suplementos nutricionales a veces a veces los periodos también son importantes como descansar después los retomas esto no pasa con los de entrenamiento los de entrenamiento generalmente suele decirse que por lo menos tres meses para también ver el resultado y se puede descansar un mes dos meses y retomar sí pero esto de que se hablaba antes que se acostumbra el metabolismo pasa o no no bien y la creatina igualmente se la puede consumir indeterminado pero bueno si se aconseja que si nunca se ha tomado bueno por lo menos tres meses ver el resultado descanso y retomo bien con las proteínas igual sea sirvi como siempre muchas gracias hasta la próxima dani vamos con vos y y y y y y y y